Prisma de base hexagonal, por ejemplo, su altura, sus aristas, vamos a suponer que esto mide 14, y que esto mide, no, la altura, te voy a dar la arista que mola más, 30. Si esto mide 14, esto también mide 14, porque es inmensado, ¿vale? Esto también mide 14. Entonces, para calcular el área lateral, perdón, el volumen, necesito la altura, o el área lateral. ¿El área de la base por la altura? No, el área de la base, por la rígula, por el área de la base, por la rígula, por el área de la base, por el área de la base. ¿Pero qué quieres? ¿El área lateral? Sí. Si quieres el área lateral, entonces, tengo que calcular esto también. La apotema del lado, y también tengo que calcular la apotema de la base. Entonces, para calcular la apotema de la base, como es un hexágono, está formado por 6 trigonomos ecláteros, de los cuales, si me quedo con la mitad de 1, puedo sacar la apotema. ¿Pero qué es entre la apotema del lado y la apotema de la base? La apotema de la base es esto, y la apotema del lado es esto. ¿Cuál es la diferencia? La posición es de la base y esto es del lado. Tengo un ejemplo, el de la base. Si el lado mide a 12, la apotema sería... Lo estoy calculando. Lo estoy calculando. Hola. Esto da 12,2 Aproximadamente Y el apotema Del triángulo lateral Sería 30 Tendría que jugar este triángulo O esta diferencia El triángulo de 30 Y esto Reloge este lado Y esto Y esto Y por demás De alguna manera Entonces aplicando pitágoras también 30 al cuadrado Y esto es 29,16 Y ahora Y ahora la lateral La tenéis que dibujar El problema que tenéis Es que no dibujáis No sabéis Lo que estáis haciendo ¿A qué no? Sí, no dibujáis ¿Qué diferencia entre el apotema de la base? Pues el apotema de la base es este Y la lateral es este Entonces el área de la base sería Perímetro 14 por 6 Se comparto Por la Apotema De esto Que es 12,2 Partido 2 El área de cada lado Es Base Que es 14 Por altura Que es 29,17 Partido 2 509,04 204,15 204,15 Y ahora El área total Es El área de la base Más 6 Verdes Porque 6 triángulos El área de la base El área de la base ¿Seis lados? ¿O 2,6,4,5,6? ¿No depende de los lados? ¿Sea un teléfono? ¿Sea un teléfono? ¿Sea un teléfono? ¿Sea un teléfono? Veo que no sabéis Estudiado nada No habéis enterado De nada ¿Estáis en clase?